En el momento de saludar a los protagonistas, luego del triunfo de Guay Urquiza frente a Atlanta, Enzo Díaz con nosotros. ¿Cómo te va, Enzo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, me imagino que contento, después de un partido muy duro, un partido chivo nuevamente, frente a Atlanta, venía líder del campeonato, ¿cómo lo plantearon antes? Contame lo que fue el antes del partido. Sí, un partido duro, como decís vos. No, tratar de estar bien parado, tratar de ser fules, ser calares, tienen gente muy alta ellos que nos pueden dañar, y después tratar de buscar por afuera, por los costados que tenían centrales, que cuando salen afuera les costaba, y bueno, se dio el gol, no sé qué minuto iba, pero pronto, y bueno, lo supimos aguantar hasta el final, y la verdad que nos llevamos más que todo. Gracias. 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 Gracias.